Hola, a nombre de la Universidad Continental me toca darle la bienvenida a ustedes a este curso de Cálculo Diferencial. Para este curso, mis estimados estudiantes, vamos a comenzar recordándoles que como prerequisito debemos nosotros ya estar manejando los cursos de Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, para poder tener un desenvolvimiento óptimo en la sinactura. Dentro del desarrollo de las matemáticas, dos grandes personajes nos ayudan bastante con poder nosotros, digamos, reconocer algunos fenómenos de la realidad y plasmarlos mediante la matemática y así poder entenderlos con mayor exactitud. Les doy la bienvenida, diciéndoles que Newton y Leibniz son los grandes matemáticos que ya en su momento vamos a ir conversando sobre ellos. Espero que de parte de ustedes haya un poquito de entusiasmo por querer aprender y de repente vayan ya buscando un poquito más de información sobre ellos. Bien, ya en el desarrollo de la asignatura nosotros vamos a ir desde el tema de límites, pasando luego por derivadas, aplicaciones de las derivadas, y uno de los temas más importantes que de repente van a ir trabajando serían razón de cambio y optimización. Estos dos temas son en realidad muy importantes porque son parte de cómo nosotros llevamos la asignatura a una aplicación ya en nuestro entorno. Espero también que para allá entonces nosotros estemos buscando una forma de aplicar las derivadas en nuestro entorno. Pasando también por de repente algunos temas especiales como poder describir las funciones, ¿no? Esto de las funciones es algo muy especial y a veces es exquisito para nosotros. En ingeniería, poder describir algún fenómeno que está planteado en funciones va a ser en realidad un logro muy grande si nosotros tenemos la predisposición para hacerlo. Como ingeniero, siempre debes plantearte la pregunta de qué vas a resolver, ¿no? En este caso diríamos, ¿qué problema nos gustaría solucionar aplicando el cálculo? Y yo les doy con seguridad que vas a encontrar muchos problemas y en todos ellos siempre va a estar el cálculo. Así que, por favor, ya desde ya ve buscando algo que quieras solucionar, que aquí con los temas que vamos a tratar en cálculo diferencial, tú vas a poder desarrollar. Bien, mi persona es el licenciado en Pedagogía y Humanidades por la Universidad Nacional del Centro del Perú en la Especialidad de Matemática y Física. Cuento con más de 10 años de experiencia, de trayectoria, tanto en la EBR como en la Educación Superior. También he elaborado en distintas instituciones particulares y estatales en Lima y en provincias, ¿no? Tengo estudios de doctorado en Ciencias de la Educación, me importa bastante cómo nosotros interiorizamos el tema de las matemáticas y es algo que en algún momento también iremos charlando. Bien, espero tener la oportunidad de conocer y acompañarlos en esta nueva aventura. Bienvenidos a la asignatura Cálculo Diferencial.